¿Cuáles son las ondas de choque en la patología tendinosa? La onda de choque es un fenómeno físico, es una onda mecánica de presión, es como un sonido. Las ondas de choque se usan fundamentalmente en las patologías crónicas tendinosas, es decir, un dolor en un tendón como puede ser el supraespinoso en el hombro, la fascia plantar en el talón o el tendón de Aquiles, que lleva dando la lata más de un mes y no se acaba de ir. En este caso las ondas de choque son muy útiles. La onda de choque tiene muchas ventajas. Una de las más interesantes es que no tiene prácticamente complicaciones, a diferencia de la infiltración, por ejemplo, no tienes que pinchar, no tienes que anestesiar, entonces le quitas al paciente muchos problemas, le evitas muchas dificultades. Es un tratamiento que solo requiere tres sesiones, a diferencia de la fisioterapia, por ejemplo, que requiere acudir diariamente a un fisioterapeuta que te ponga X tratamientos. No, aquí solo necesitamos venir una vez por semana durante tres semanas, entonces es corto, es muy seguro, es muy eficaz y además es muy eficaz a largo plazo. ¿Por qué? Porque ayuda a generar tendón nuevo, lo que estás es regenerando tendón, a diferencia de las infiltraciones donde lo que haces es bajar inflamación, aquí estás estimulando la formación de tendón nuevo. A mí me gusta mucho combinarlo, yo tengo pacientes haciendo fisioterapia y les recomiendo que pueden añadir esta técnica para obtener un beneficio más rápido y mejor. Cuando estoy aplicando el tratamiento, yo siempre comento qué ejercicios hay que hacer, hablo de los estiramientos, del fortalecimiento, de incluso cosas de alimentación y de deporte, o sea que la onda de choque forma parte siempre de una estrategia para solucionar el problema del tendón, que puede incluir fisioterapia, puede incluir infiltraciones y sí, forma parte de la estrategia global de solución de la tendinosis. ¿Por qué? Gracias.